Este es Marroxy, buen día. Hola Mario, ¿qué tal? Buen día. Beber en cantidad, ¿sí? Estamos hablando de esto y en forma diaria. Es una investigación que realizaron investigadores precisamente de la Universidad de Cambridge y esto se suma a otras investigaciones que se han hecho esto, que consumir en cantidad bebidas alcohólicas reduce nuestra expectativa de vida. Y para hablar del tema, hemos invitado al doctor Sergio Zaraco, que es director del Observatorio de Salud Pública y Problemática del Consumo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Especialista sobre todo en estos temas. ¿Cómo anda? Lo que hace a todo el impacto de las sustancias psicoactivas sobre las personas. ¿Esta investigación es tan así, doctor? Es una investigación muy confiable, ya que cubre a 600.000 estudiados, personas estudiadas en 19 países, que suman aproximadamente unos 83 estudios. Esto le da una confiabilidad que puede ser aplicada a cualquier parte del mundo. ¿Le parece que veamos de qué se trata esta investigación en la siguiente placa? Perfecto. Para empezar a analizar esto que decimos, de que consumir en cantidad nos puede reducir la expectativa de vida. Y lo vemos en la siguiente placa. El estudio de la Universidad, publicado por la revista The Lancet, que es una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo, halló que consumir entre 5 y 10 unidades alcohólicas a la semana, podría acortar en 6 meses la vida de quien la consume. Usted decía recién, bueno, 19 países, estamos hablando de todo el mundo. Argentina no está involucrada en esta investigación, pero ¿cómo es el consumo en nuestro país? ¿El hábito de consumo? Dentro de las sustancias psicoactivas más consumidas es el alcohol. Tenemos que su presencia tiene características que ha llevado a que cada vez es más temprana la edad en donde empieza el consumo. En Argentina empieza a los 14 años, donde tenemos que, según los últimos datos de la Sedronar, el 60% de los jóvenes menores de 17 años ya ha consumido alcohol, y que estos lo hacen en forma abusiva. Es decir que acá podemos transpolar este estudio en ver que estos jóvenes van a tener serias complicaciones por arriba de los 40 años por el impacto que tiene el alcohol tomado de esta manera. Claro, es lo que decía la investigación a partir de los 40 años. Exactamente. Esto ha demostrado que el consumo de alcohol en forma abusiva disminuye la expectativa de vida, más asociado a distintos impactos que tiene sobre la salud. Sabemos que el alcohol es muy rico en calorías. Para tener una idea, una lata de cerveza tiene el equivalente a 200 calorías, que es lo que tendría un paquete de papas fritas. Esto tiene que ver con la obesidad. Lleva a una resistencia en la insulina, que está estrechamente relacionada con el síndrome metabólico y la diabetes tipo 2, el riesgo de hipertensión. Es decir, que el consumo abusivo de alcohol tiene un impacto sobre la salud. Está relacionado con un aumento en la incidencia de cáncer. La Asociación Americana o Internacional del Cáncer, de la Organización Mundial de la Salud, lo cataloga como clase 1. Es decir, que hay evidencia de efectos cancerígenos a nivel de vía oral, a nivel de esófago, a nivel de colon, a nivel de cáncer de mama, y que es importante tenerlo en cuenta. Nosotros siempre hemos dicho, queremos saber qué pasa con esta teoría, que consumir un vasito de vino es bueno para prevenir las enfermedades cardiovasculares. ¿Esto qué pasa entonces? ¿Echamos por tierra esta investigación o se sigue manteniendo? Esta investigación, y así lo demuestra, que el consumo de alcohol sin dudas disminuye el riesgo de muerte súbita por infarto de miocardio. O sea que la teoría la seguimos manteniendo. Se sigue manteniendo, pero tiene que ver con la dosis. La dosis es lo que hace al tóxico específicamente. Pero saber, cuando hablamos de esto, cuál es la concentración alcohólica de la bebida a tomar. Y esto, un poco cuando se habla de cuántos tragos o cuánto se consume, a nivel internacional se ha hecho una unidad, que se llama unidad de bebida estándar, que específicamente nos lleva a interpretar cuál es el impacto de esa bebida que consumimos. ¿Le parece que veamos esto que está diciendo usted en esta plaquita para que veamos cuál es la cantidad de las unidades de las bebidas estándar? Y si quiere lo puede explicar, doctor. Estamos viendo ahí. Una unidad de bebida estándar está estrechamente relacionada con la concentración de alcohol que tiene. Es el equivalente a, por ejemplo, una bebida de 13 grados de alcohol, 12 como el vino, sería una unidad estándar. Esto equivale a una cerveza de 4 grados de alcohol o 4% en volumen. Es una bebida estándar. Es decir, que tomar 100 de vino es equivalente a tomar 300 de cerveza o 30 centímetros de un licor o fernet. Para tener una idea, una botella de fernet equivale a 10 litros de cerveza. Y que hoy lleva a que la forma de consumo en jóvenes es lo más habitual y frecuente. Y esto es lo que nos habla y nos preocupa desde el ámbito de la salud, el impacto que va a tener cuando estos jóvenes a edad adulta tengan en las patologías que hemos dicho. Bueno, y nosotros hemos graficado a través de estos vasos para que usted nos cuente más o menos cuál es la medida que está permitido consumir y cuánto no. El trabajo que se realizó demostró que la cantidad que no tiene impacto en la calidad de vida y sobrevida es lo equivalente a 100 gramos de alcohol. ¿Y esto cuánto sería de acá? Acá tenemos la presencia de la cerveza en 300 es el equivalente a los 12, 14 gramos de alcohol. Vino. 12, 13 gramos de alcohol son 100 de vinos y un fernet son 30 centímetros cúbicos de fernet. El trabajo demuestra que aquellos que consumen 100 gramos por semana no afecta a esta calidad de vida. Siempre estamos hablando, y que esto es muy importante, aquellos que tienen más de 18 años de edad. Si este consumo se produce por debajo de esta edad, aparte se suma el daño neurológico que genera, que va a afectar todas las capacidades neurocognitivas. Y de ahí es tan importante la prohibición explícita que está en todos los envases de no consumir alcohol por debajo de 18 años de edad. Entonces, para cerrar, ¿qué consejo nos puede dar para permitir esto, que nuestra expectativa de vida no se reduzca? Primero y fundamentalmente, totalmente prohibido el consumo de alcohol por debajo de los 18 años de edad, y esto tiene que quedar claro en todos los hogares. Y los padres focalizarse en eso. Y que esto es fundamental porque daña las capacidades cognitivas de los jóvenes, que esto va a tener implicancias en su etapa educativa y laboral a futuro. Y en los mayores de 18 años, este consumo tiene que ser siempre con moderación. Y cuando hablamos de moderación, y que hoy la evidencia lo pone en manifiesto, tiene que no superar los 100 gramos de alcohol por semana. Es decir, que una botella de 750 mililitros, la botella de vino común, tiene que durar para una persona una semana. Para tener una idea, que es lo importante, esto se ha tomado de una sola vez, también tiene este impacto. Entonces, lo importante es saber consumir con moderación, en estos límites, que esto no afecta la calidad de vida, y que por supuesto disminuye los riesgos que tienen que ver con lo que habíamos hablado, de diabetes, hipertensión, y afecciones cardiovasculares que puede producir con este consumo excesivo. Bien. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y claro, esto del consumo de alcohol. Muchísimas gracias.